En su interior, según me han comentado, está una especie de museo. No sé, a lo mejor alguien tenga un poquito de vértigo, pero... ¡Wow! 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 ¡Un fantástico salto de agua! Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para los que no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, en esta ocasión me he desplazado hasta la pequeña localidad de Río Deva, acá en la provincia de Teruel, Aragón, España. Hoy voy a hacer la ruta de los amanaderos de Río Deva. Y desde aquí voy a comenzar esta ruta de senderismo. La ruta cuenta con muchos saltos de aguas, algunas cuantas cascadas. Espero que me acompañen con el vídeo hasta el final. Y sin mayor preámbulo. Aquí comenzamos. ¡Acompáñenme! Bien amigos, comenzamos la ruta en pista forestal. Vemos aquí el código de color del sendero, con lo cual tenemos la referencia para no perdernos. El día, como podéis ver, el día está un poco nublado y la temperatura aproximadamente de unos 24 grados. Así es que vamos a ver qué nos depara esta ruta con dirección a los amanaderos de Río Deva. Aquí ya vemos un primer panel informativo con información muy importante. Y como podemos ver, nos dice, inicio camino a manaderos. Así es que hacia allá nos vamos. Nosotros continuamos por esta pequeña pasarela y decirles pues que la verdad que está bien, está bien. Enseguida nos damos cuenta que el entorno ha cambiado totalmente a comparación desde el punto que hemos comenzado la ruta. Aquí hay un pequeño tramo de pasarela. Por lo que se ve, esta ruta me parece que es poco transitada. Pues mira, nos delata la hierba que está, se puede decir, casi, casi comiéndose literalmente la pasarela. Bueno, continuamos nosotros con el recorrido. ¡Guau! Este es un pequeño aliviadero, podríamos decir. de esta pequeña represa. ¡Guau! ¡Qué bonito! Una pequeña represa. Yo no sé en qué tiempo sería construida. No encuentro algún panel informativo, pero está bonito. En su momento, pues, sería de vital importancia y hoy en día, pues, sirve como atractivo turístico. Para poder visitar este molino en el pueblo, pedir la llave en el bar o en el albergue. La persona que quiera visitar, esto es un molino antiguo, pero claro, en su interior, según me han comentado, pues, está una especie de museo. Como nos dice aquí, mira, centro de interpretación del río Eva y los amanaderos. Yo la verdad que no voy a hacer el ingreso porque me quitaría tiempo para continuar con la ruta, pero están informados las personas que quieran visitarlo, ya sabéis. Y por aquí, pues, ya comienzan los atractivos de los saltos de agua. En este caso, este sería un primer salto de agua, como podemos ver ahí. Continuando con el recorrido, nos vamos a encontrarnos con otro panel informativo. un poste de información y esto es muy importante porque, mira, ahí nos dice inicio camino equipado a manaderos. Aquí nos pone la información. Eso nos quiere decir que nosotros, en este caso, continuaríamos por nuestra izquierda y dejaríamos el sendero de la derecha. Así que continuamos. Esto está lleno de postes informativos y como podemos ver, ahí nos dice salto cueva de las palomas. Aquí ya podemos apreciar un poco más de cerca el salto de agua y a destacar la limpieza de la misma. Unas aguas muy cristalinas. no son pasarelas pero sí son una especie de grapas y con este cable aquí pegado a la pared para poder agarrarnos y no caer en este caso al lecho del río. ¡Wow! Un poco complicado con una mano grabar y con la otra tratar de protegerme. En este caso agarrarme del cable. ¡Ja, ja, ja! Mira, que esto es una belleza. El entorno natural es único. A cada momento esta ruta nos sorprende. y ahí al fondo podemos escuchar otro salto de agua o parece que este ya es una cascada. Voy a acercarme un poco más. Tiene cobertura, ¿eh? Tiene cobertura, Tiene cobertura, ¡Más! 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 Otro tramo del sendero que está en este caso si cabe el término anclado en la pared de la roca. Podéis ver, ¿eh? Y seguimos disfrutando de este maravilloso entorno natural. y aquí llegamos a otro atractivo. Como podéis ver el panel informativo nos dice el tobogán y pues la verdad que sí, sí se parece a un tobogán, ¿eh? ¡Ja, ja! Estos son atractivos naturales, bellezas naturales como suelo yo calificar a estos lugares. Y el agua, el agua muy cristalina y por cierto, el agua está muy fresca. Y aquí les voy a compartir algo raro si cabe el término, insólito o bueno, no sé ya ni qué más decirles, pero mira, primero les muestro esto, podéis ver, esto es una roca y mira, este es un árbol de encina parece que es, pero el árbol ha nacido y ha crecido aquí, en medio de la roca. Imagino que la raíz que lleva por dentro pues ha hecho estas enormes grietas en la piedra, pero es algo misterioso a juzgar por ustedes, estimados espectadores, no sé cómo lo que este árbol logró crecer y sus raíces inyectar hacia el suelo a través de esta enorme roca. Y bien, ya he llegado al salto o la cascada de la Virgen Blanca con una caída de aproximadamente 50 metros y es eso que vemos al fondo pero lamentablemente, digo lamentable porque es una pena que no tenga agua. Este vídeo como será visto en diferentes partes del planeta ver si es que este tipo de tomas nos hace reflexionar y hacemos conciencia de cuidar el medio ambiente. Está totalmente seco, no hay nada, apenas cae tres gotas de agua. Imaginaros que tenga esto bastante agua desde allá arriba hasta acá abajo. es un salto de agua o cascada totalmente espectacular. Aproximadamente 50 metros, para ser exacto 48 metros de caída tiene esta cascada. Pero como podéis ver está seco. Bien amigos, vamos a continuar a ver qué más nos depara porque el recorrido sigue. Les voy a compartir otro salto de agua. En este caso, este salto se llama el salto de la polaina. Lleva poco caudal a sí mismo ya que todos estos saltos y cascadas de agua están en el curso del mismo río. Pero no deja de llamar la atención, no deja de entretenernos a la vista y pues la verdad es un espectáculo natural. Yo voy a continuar con la ruta porque me queda todavía mucho terreno por recorrer. Así que amigos, acompáñenme hasta el final del vídeo. Y aquí ya podemos ver otro salto de agua. Este sí tiene algo de agüita. Y bueno, aquí nos dice como podéis ver salto de las ninjas. vamos a acercarnos un poco más y así les comparto mis estimados espectadores. El lugar es bastante llamativo fascinante si cabe el término y bueno ahí vemos el código de sendero que continúa por estas escalinatas. Eso sí mi recomendación cuando visitemos estos sitios bueno estos y todos los sitios que se nos ocurra visitar dejémoslo limpio. Si generamos basura por favor llevémonos en nuestra mochila. Bien ya estamos en esta parte y desde aquí pues les comparto mira las vistas. Ahí está el pequeño salto de agua y bueno no sé si ustedes avancen a apreciar pero yo sí ahí veo dos anclajes me imagino es para la gente que practica barranquismo. Wow amigos una experiencia inolvidable. Yo voy a continuar así es que todavía nos queda un trecho más. y nos aproximamos a otro salto de agua recuerda que estamos en el GR10 wow 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 un fantástico salto de agua y este se llama salto de las yeguas según me informado tiene una caída de 22 metros de altura wow un salto de agua bastante llamativo bastante interesante la verdad que si tuviera un 50% más de caudal de agua fuera un salto más que espectacular pero bueno esto nos hace reflexionar para poder hacer un poquito más de conciencia y cuidar entre todos el medio ambiente es un mensaje a título personal yo creo que esto nadie les ha compartido amigos creo que yo soy el único que les estoy compartiendo estos planos y ahora me voy a acercarme un poco más acá y desde aquí tenemos unas vistas totalmente diferentes eso sí con mucho cuidado ya estamos en la zona del aparcamiento y también hay una zona de merenderos aquí vemos las mesitas aquí el panel informativo y todavía para llegar a los amanaderos nos queda unos 350 metros amanaderos yo creo que ya está ya muy cerca el amanadero en sí yo creo que es aquel porque aquí nos dice amanaderos es aquí el amanadero y como podéis ver ahí nace el agua así que amigos hemos llegado al amanadero del río Deba aquí lo vamos vamos a dejar este vídeo amigos esperando que haya haber sido de vuestro agrado esperando que les haya haber gustado o interesado este recorrido esta ruta a los amanaderos del río Deba ha sido el tener ese contacto con la naturaleza no está por demás decirles si alguno de ustedes no están todavía suscritos a mi canal espero que se suscriban y al suscribirse activar la campanita en todas las notificaciones no olvides también me puedes seguir en las redes sociales sean muy felices y pórtense bien que nada les cuesta adiós que nada les cuesta